hola a todos cómo están bienvenidos otra vez en el vídeo hoy les voy a enseñar a preparar una de mis granolas favoritas esta es protein granola está lleno de proteína bastante fibra y además de eso es deliciosa estoy segura que les va a encantar para esto vamos a necesitar dos tazas de avena cruda media taza de nueces y media taza de almendras un cuarto de taza de miel de abeja un cuarto de taza de semillas de calabaza un cuarto de taza de quinoa cruda 30 gramos de proteína en polvo yo estoy utilizando el sabor al chocolate una pizca de sal una cucharadita de vainilla y también voy a utilizar un cuarto de taza de tahini lo pueden reemplazar con mantequilla de maní y también voy a utilizar 60 gramos de chocolate bitter la preparación de esto es bastante sencillo simplemente vamos a mezclar todos los ingredientes yo lo estoy mezclando allí mismo en la latita que voy a utilizar para llevarlo al horno porque de esa manera no tengo que ensuciar tanto y no tengo que es lavar ustedes pueden reemplazar muchos de estos ingredientes con lo que ustedes tengan en casa y lo que más les guste acá les estoy mostrando que el tahini me había tocado un poquito espeso así que lo que hice fue mezclarlo con la miel como para soltarlo un poquito y luego lo agregue a la preparación anterior yo estoy utilizando en total media taza de nueces pero ustedes pueden reemplazarlo con el tipo de nueces que ustedes más gusten si no les gustan las almendras utilicen pecanas si no quieren pecanas y lo que vamos a hacer es mezclar todo simplemente con la cuchara tenemos que asegurarnos que todos los ingredientes se mezclen muy bien porque obviamente queremos distribuir todo el sabor mientras tanto vamos a ir precalentando al horno 175 grados y vamos a llevar esto por aproximadamente 25 a 30 minutos me gusta parar entre los 58 minutos para darle una movidita ya que mi herra es un poco extraño en algunas partes calienta más que en otras así que siempre tengo que estar removiendo y una vez que vemos que todo empieza a dorarse obviamente sin llegar al punto de que se queme lo vamos a retirar y lo que voy a hacer es transferirlo a un molde lo estoy esparciendo para poder aplicar chocolate por encima este chocolate evitar que simplemente derretí en el microondas por 40 segundos aproximadamente lo único que voy a hacer es esparcirlo por encima como se dan cuenta estoy utilizando una cuchara para poder esparcirlo luego lo vamos a llevar a la refrigeradora por aproximadamente 10 minutos para que el chocolate se ponga durito una vez que lo sacamos de la refrigeradora lo podemos cortar en trozos a mí me gusta que quede la granola con trozos grandes ya si ustedes prefieren trozos más pequeños lo pueden cortar un poquito más pero a mí me gusta cuando quedan esos trozos gruesos y así es como queda la granola si ustedes gustan pueden servirlo con leche lo pueden comer solo lo pueden comer con yogur realmente es delicioso y como les digo tiene bastante proteína y está lleno de fibra así que espero que les guste si les gusta no olviden de suscribirse en la parte de abajo y nos vemos en el próximo vídeo